El respetable equipo de Al Estilo Kindek y ¿Qué Hacen Actualmente? Al Estilo Kindek empezó a transmitirse en el año del 2014 en Estados Unidos, pero llegó a México en 2015. Actualmente sigue vigente con 9 temporadas en espera de seguirse produciendo más. Pero desde su primer episodio han pasado muchísimos personajes muy importantes del show. Algunos de ellos siguen en el programa y otros ya no están. ¿Cuáles son los que ya no están y qué hacen ahora? Quédate al final del video porque te contaremos la vida de los personajes más importantes. Este auto ha sido un verdadero sueño para mí construir este auto desde cero para podernos vender y bueno. Javier López Javier nació y creció en México y tan pronto como se mudó a los Estados Unidos, comenzó a trabajar en automóviles, principalmente trabajando como carrocero durante los últimos 25 años. Ha estado felizmente casado con su esposa Maryville. Tiene dos hermosas hijas y dos maravillosos nietos. Javier conoció a Dave a través de un amigo en común y comenzó a ayudarlos a tiempo parcial hasta que pudo unirse a la familia Kinderit a tiempo completo en mayo de 2016. Javier es responsable del increíble corte y pulido de los trabajos en pintura. Le ha encantado trabajar en Kinderit, donde todos lo tratan como familia. Javier espera quedarse con Dave durante muchos años construyendo autos geniales. Dave Kindek Dave Kindek es la estrella principal de Beachings Rides. A lo largo de su trayectoria ha ganado muchísimos premios a raíz de sus diseños y creaciones. De manera un poco cómica, siempre que alguien le pregunta cuál es su creación favorita, él siempre responde la siguiente. La historia de su pasión por los automóviles inició cuando tenía 5 años, cuando realizaba algunos dibujos de autos. No era algo muy profesional, eran un intento de diseño de un niño con algunas imperfecciones como garabatos. Su habilidad es totalmente empírica. Se hizo un experto a raíz de prueba y error, porque jamás pasó por una escuela universitaria. De esto último ha realizado algunas bromas diciendo que su título es en Hot Wheels y juguetes Lego. Todo esto a causa de que pasaba muchísimas horas leyendo revistas y libros de autos. El estilo de Dave para realizar autos personalizados es una combinación entre lo clásico y lo moderno. El motivo principal de hacer esta combinación un poco extraña es porque él quiere que sus diseños sean geniales dentro de 30, 40 e incluso 50 años en el futuro. Dave Kindek actualmente está manejando su negocio y participando en su programa. Al estilo Kindek lleva 9 temporadas con la espera de seguirse produciendo más. Actualmente está felizmente casado con Charity Kindek, quien se desempeña como presidenta de su compañía. Se conocieron en un baile mientras Charity cursaba la escuela secundaria. Tiempo después se casaron en el año de 1992 y tuvieron su primer hijo Drew. Toda su familia está muy involucrada en su taller y trabajan como equipo en su tienda. Ya tenemos un video dedicado completamente a la historia y primeros años de Kindek, llegada a la televisión y sus ingresos. Te invito a que pases a verlo. Drew Kindek es hijo de Dave Kindek. El día que su padre se retire del taller, claramente su hijo estará administrándolo y se quedará en buenas manos. Pero no solo ha trabajado en el taller de su padre, también ha sido colaborador con Boeing, construyendo las salas traseras del 787-10. Kevin Shailalel También es conocido como Beachin Keep Dog. Este es uno de los trabajadores más leales del taller de Dave, quien se ha quedado hasta las horas más oscuras, haciendo de todo para que el taller de Dave crezca. Ha trabajado para el taller de Kindek Design desde 2004 y la lealtad que ha mostrado lo ha llevado a ser el encargado del taller, labor a la que se está dedicando actualmente. A menudo da conferencias sobre su vida en el taller de Dave. Es el conductor de camionetas de Dave que traslada desde el taller hasta las ferias de automóviles más importantes de Estados Unidos. Su vida privada la suele mantener muy secreta. Lo poco que se sabe de su vida personal es que actualmente está en una relación seria con Melanie Kinnif. La mayoría de las publicaciones en redes sociales son sobre su trabajo, aunque muchas veces podemos encontrar novedades sobre sus vacaciones a la playa y cómo es que gasta sus ingresos. Bailey Kindek Bailey Kindek es hija de Dave y creció rodeada de automóviles. Uno de sus primeros trabajos fue como vendedora de repuestos para el taller. Después fue la recepcionista de la oficina principal y hoy en día trabaja con las chicas del taller administrando los sitios web de Kinder y Design. También maneja el proceso de marketing y la ropa como las camisas y gorras. Es una experta en el manejo de programas de diseño, fotografía y todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Los autos que más le gustan son los Volkswagen y actualmente tiene un proyecto de un virus del 67 que por cuestiones de tiempo se ha parado. Tiene un niño de 4 años que tuvo con su esposo Kaden. Kaden Cornett Kaden creció en el norte de Utah. Siempre ha apreciado la estética de los autos y asistir a diferentes espectáculos cuando era niño. Su carrera laboral comenzó en una empresa que convertía y personalizaba camiones militares sobrantes en vehículos personalizados de supervivencia y rescate para propietarios privados. Mientras Kaden trabajaba ahí, ayudó con el trabajo del metal, la soldadura, la pintura y el montaje. Después, cuando Kaden conoció a su esposa Bailey, se mudó a Salt Lake para estar más cerca de ella. Por suerte para él, en agosto del 2016 lo contrataron. A pesar de que Kaden ha trabajado en automóviles, camiones y tiene bastante conocimiento en autos como suspensión y pintura, disfruta el ritmo más lento de trabajo en la sala de exposición, la tienda de ropa y el departamento de envíos. Ocasionalmente también viaja a espectáculos y trabaja en kinder in mood. Kaden está feliz de tener la experiencia de administrar una tienda de ropa, ya que algún día desea tener su propio negocio con su esposa. Kaden disfruta de las cervezas artesanales, los negocios locales y una buena película de terror. Bryce Green Durante algún tiempo, Bryce Green dirigió la parte del taller de carrocería. Fue conocido por sus habilidades de soldadura y fabricación. En varios capítulos vimos cómo es que fue una de las piezas más importantes del programa, pero uno de sus momentos más famosos de toda su vida fue cuando ocasionalmente estrelló el auto de su padre. Su padre lo obligó a que lo arreglara como una lección. Bryce tiene algunos títulos en tecnología automotriz y negocios. Curiosamente, se fue del taller de kinder in design el día de San Valentín. El 14 de febrero de 2020 se retiró de todas sus labores con Dave para fundar su propia compañía Vicky Socket Blocks, en donde se dedica a vender herramientas para personalización de automóviles. Realmente le está yendo muy bien con su tienda en línea. Actualmente está vendiendo en todo Estados Unidos y piensa expandirse a México. Si vives en Estados Unidos y tienes la oportunidad de comprar uno de sus productos, sería genial que escribieras en la caja de comentarios si valen la pena comprarlos. William Lockwood Creció apasionado por las revistas Hot Rods y por los automóviles Rizzi a la edad de 11 años. Tomó clases de carrocería y mecánica automotriz en la escuela secundaria. Tiempo después empezó a trabajar en el ejército de su país durante la operación Operation Desert Storm que por su traducción al español es Operación Tormenta del Desierto. Como dato curioso, el día de los veteranos recibió un pequeño saludo por parte del taller. Lockwood conoció a Dave en el año de 1992 pero empezó a trabajar con Dave hasta el 2003. Dave le dijo que necesitaba ayuda para sacar sus dibujos de la pared y convertirlos en realidad. Actualmente sigue trabajando en el taller Kinderick Design trabajando como ingeniero en los proyectos más detallistas. Eric Larson Eric Larson comenzó haciendo proyectos de hierro ornamental y personalizando motocicletas. Es muy querido en el área de Salt Lake y cuenta con algunas tiendas de arte en todo el país de Estados Unidos. En el año de 2013 envió una solicitud de trabajo al taller Kinderick Design para formar parte de su equipo de GM Footerliner. Empezó a trabajar en el área de soldadura de metal. Si has visto varios capítulos de Al estilo Kinderick, has notado una fibra de vidrio muy elegante, pues esta fibra de vidrio es realizada por él. Eric Larson sigue trabajando en el taller de Kinderick Design. Justin Stevens Justin Stevens era el encargado del interior de Al estilo Kinderick. Cada increíble trabajo detallado era realizado por él. Seguramente lo recordarás por todas aquellas obras de arte de tapicería que se mostraron en el programa. Actualmente ya no trabaja para Dave. Se salió de Kinderick Design y también ha creado su propio negocio, pero esta vez enfocado únicamente a la tapicería. Algo así como Sue del dúo mecánico. Su negocio de tapicería se llama GS Custom Interiors. Esta sería la historia y actualidad de los trabajadores y elenco de Al estilo Kinderick. O al menos el de los más importantes. Hasta donde se sabe, todos los que se salieron del programa terminaron en buenos términos con Dave. Si te gustaría una segunda parte, escríbelo en la caja de comentarios y suscríbete para estar pendiente del video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!